La escuela americana del marketing es la base de todo lo que yo enseño, la base de mi libro, la base de todo lo que ves en mis tiktoks, que tiene como contraposición a la escuela latinoamericana del marketing, que es toda la escuela de los traffickers, que es muy distinto, por ejemplo, la escuela americana, americana porque la escuela yankee, sería este los yankee y todos le ponen americano, lo que se basa es en el power 5 de facebook, se basan en los creativos, se hacen muy buenos creativos y en todas las técnicas de los publicistas de la época dorada de los 60 y en marketing de respuesta directa, esas son las bases que dan, entonces, claro, creas creativos fantásticos y es el resultado que das un anuncio de muy alta calidad, en cambio la escuela latinoamericana se basa más que nada en truquitos como la segmentación, en hacer algún hackcito rápido, no sé qué, para tratar de hackear el sistema y con anuncios de muy baja calidad lograr resultados, la realidad es que la plataforma misma de facebook, bueno, está hecha en Estados Unidos, o sea, está hecha para la escuela americana del marketing, la escuela latinoamericana busca hackear eso, pero ya facebook lo ha eliminado con el power 5, ahora el algoritmo, lo que hace es potenciar a los que tienen buenos anuncios, entonces, vos ya no tenés que segmentar, tenés que hacer buenos anuncios, por eso es lo que yo explico tanto en mis tiktoks de la segmentación abierta, porque si vas a hacer buenos anuncios, el algoritmo está hecho justamente para la escuela americana del marketing, lo mismo en mi libro, que aprovecho para vendértelo, en mi libro vas a encontrar todo cómo hacer anuncios de principio a fin, vas a encontrar cómo hacer los embudos y demás y todo bajo esta filosofía, porque es la que funciona, fin de la historia, qué pasa, es un poco más complicado de hacerla, pero da resultados, porque es la forma correcta, porque si buscas atajos, la mayoría de las veces no llegas a ningún lado, y en el caso de la escuela latinoamericana del marketing, es un camino sin salida, hace clic acá para seguirme, saber más de la escuela americana del marketing, o chequea mi libro en el link de la bio, que lo podés pedir ahora instantáneamente, y también viene con un curso gratis, para que puedas aplicarlo ya.